No paran las dificultades con el derrumbe entre Betulia y Concordia y la falta de mantenimiento en la vía Urrao-Altamira. Las afectaciones para el gremio transportador, agrícola y en especial cafetero, crecen al igual que estos problemas en la carretera. Un tema que lleva varios tiempos, que la gobernación de Antioquia nos ha ayudado en varias ocasiones, pero que han habido algunos retrasos en las entregas del café, algunos retrasos también para hacer algunas diligencias en Medellín y que ya con algunos oficios a infraestructura le pedimos que mantenga la máquina permanentemente ahí o que tomemos una medida que sea definitiva para terminar con ese tema del basurero, porque la verdad es una afectación muy grande. La verdad es que la situación está muy complicada porque es que la vía está acabada. Estamos entre los transportadores recogiendo dinero para al menos destapar los derrumbes y las partes más complicadas que tenemos, porque lo que tiene que ver con el deterioro de la vía total sí es muy complicado. Con relación al punto crítico conocido como el basurero, el gobierno departamental ha manifestado que requiere de una intervención definitiva, pero que para poderla hacer es necesario contar con recursos del ámbito nacional. Lo que hay es una falla geológica que se necesita hacer un puente, un viaducto y eso toma tiempo porque hay que diseñarlo, hay que definir bien hasta qué punto es la falla porque si ponemos un puente en la mitad de la falla se nos cae de inmediato, pero estamos trabajando para que ese problema lo resolvamos. El transporte de pasajeros, de cientos de sacos de café, de productos agrícolas como el tomate de aliño, el lulo, el ganado y la carne en canal, además del ingreso y salida de miles de artículos y alimentos para los municipios de la cuenca del Penderisco, se seguirá viendo afectado, mientras no hayan soluciones definitivas, que en muchos casos son gestiones que tardan en llegar.